Desde el inicio, la comunidad convirtió a Argenti en un personaje totalmente meme y afirmaban que tenía un daño extremadamente mediocre, pero... Te aseguro de que está lejos de ser un personaje mediocre y ahora mismo te explico por qué. Argenti es el primer DPS de 5 estrellas promocional de físico y lo prejuzgamos por ser erudición. Y sí, aquí yo también me incluyo. Le tenía muy poca fe al personaje, pero os soy 100% sinceros. Fue buildearlo, probarlo y me quedé parado. Me quedé en blanco. ¿Cómo podía ser que un personaje del que estaba convencido que iba a ser mediocre se sintiera tan bien? ¿Cómo podía limpiarse el endgame con tremenda facilidad si se suponía que era mediocre? Argenti es un personaje que depende totalmente de su ultimate para hacer daño, pero esta tiene un coste altísimo de 180 de energía, por lo que todos pensamos que sí. Con la ulti haría mucho daño, pero entre ulti y ulti, con su skill mediocre, su DPS se iría a tomar viento. Y oh Dios mío, no podríamos estar más equivocados. Para empezar, su skill, como decíamos, es bastante mediocre. Simplemente hace daño a todos objetivos. Aunque un punto a resaltar es que por lo menos hace más daño que la de Jingyang, que es un personaje al que es imposible no comparar con Argenti. De hecho, se podría decir de que Argenti es la versión muy mejorada de Jingyang, ya que soluciona la mayoría de sus problemas. Aunque realmente, a mí esta skill me gusta más verla como una especie de batería para cargar antes la ultimate de Argenti. Esto es así gracias a su talento, que nos proporciona 3 de energía extra por cada enemigo golpeado con el básico, la skill o ultimate. Y además, también nos dará 2,5 de probabilidad crítica por hit, acumulable hasta 10 veces de forma permanente. Lo que implica un 25% de probabilidad crítica una vez lleguemos a esas 10 cargas, que realmente es muy fácil, más teniendo en cuenta de que es un personaje de erudición. Además, con su vida tradicional, ganará una de estas cargas cada turno. Realmente, la parte del crítico es God, como siempre, pero lo que realmente os interesa es la parte de la energía, ya que da igual que tenga un buen crítico si consigue las ultimates cada demasiadas acciones. Y es que para la skill, implicaría que si golpea a 4 enemigos, no recargará ni más ni menos que 42 de energía, 30 base, posee una skill, más 12 por el talento, lo que de partida ya es una gran ayuda. Obviamente, la parte negativa de esto es que es situacional, si estamos en multi-target, esto es God, y si es single target, es mediocre. Pero ahora cuando hable de la ulti, me extenderé más en mi opinión sobre esto. Otra parte extremadamente importante respecto a la recuperación de energía es su habilidad adicional. Pues atentos, cada vez que el enemigo entra en combate, Argenti recupera 2 puntos de energía, y esto puede parecer anecdótico, pero no, porque para empezar, en las oleadas, la primera no se activará, pero en las sucesivas sí, por lo que si en la segunda oleada aparecen 4 monstruos, 4 enemigos, es 8 de energía adicional. Luego, para las mecánicas como en el MOX, el Memory of Townsend, donde al matar a un enemigo, spawnean nuevos. Esto también activará esta habilidad adicional de Argenti. Y es mucho más interesante de lo que os podéis imaginar de buenas a primeras. Pues recordad, el nuevo modo de juego pura ficción funciona por oleadas, por lo que es posible que esta mecánica sea extremadamente explotable, y la cantidad de energía que consiga Argenti aquí sea absurda. Con toda probabilidad, Argenti será una bestia en el nuevo modo de Endgame. Así que, mucho ojo en el stream del 1.6, que coincide con su banner. Podría ser un buen momento esperar a ver las mecánicas del nuevo modo, para decidir si tirar por Argenti o no. También, ya tened en cuenta de que existen muchísimos bosses que invocan ads. Y esto también nos dará energía extra. De hecho, estos bosses, no considerados multi-target, ya que al matarlos también se eliminan los ads, para Argenti son extremadamente beneficiosos, ya que le dan energía al invocar los ads, al haber más enemigos, las kills y la ultimate generan más energía, y al matar los ads de forma fácil con su kit, también nos da aún más energía. Y algunos ejemplos de enemigos clásicos del mod, que benefician mucho a Argenti, podrían ser el Aurómata, que invoca a los peces bomba constantemente, o también, por ejemplo, el Discípulo de Santos Médicos, que invoca a los que reviven, entre otros. Por lo tanto, vemos que Argenti tiene muchas herramientas para ganar energía, muchas más que otros de peces. Pero la cuestión es, ¿esto es suficiente para spamear la ultimate lo suficientemente rápido? Y es que su ultimate tiene dos fases, la básica, que requiere únicamente 90 de energía, y simplemente hace daño a todos los enemigos en área, y luego la super ultimate, que cuesta el doble, 180, siendo la ultimate más cara de Honka y Star Rail, metiendo una hostia totalmente desproporcionada, que no solo hará daño a Oe, sino que adicionalmente hará 6 hits a enemigos al azar. Y esta parte es muy, muy importante, pero vamos por parte. Primero mencionar, respecto a la ultimate de 90 de energía, la basiquita, quizá realmente será muy situacional, para, por ejemplo, farmeos donde solo haya moscas, o cuando al lanzarla podamos acabar con los enemigos, y así evitar que perdamos un ciclo. No le daremos mucho uso seguramente, pero la opción de lanzarla está ahí. Pero para la potente, lo primero de lo que hay que hablar, es de la implicación de la energía, ya que es enorme. Lo habitual es que las ultimates generan solo 5 de energía, más la adicional, en su caso, si consiguen acabar con algún enemigo, que por muerte, por kill, son 10 de energía adicional. Pero con Argenti, se vuelve esto completamente loco. Como hemos dicho, él recupera energía por enemigo golpeado, es decir, que si su ultimate golpea en área, si hay 4 enemigos, equivaldría a 12 de energía extra, 3 por cada uno. Pero es que además, cada golpe adicional que hemos mencionado, también genera a cada uno de ellos, su respectiva energía, que será siempre 18, es decir, 6 golpes por 3 de energía. Por lo tanto, en esta situación, donde haya 4 enemigos, la ultimate Argenti, regenerará, ni más ni menos que 35 de energía, sin contar con los enemigos derribados. Yo me aseguro, que con el pedazo de petardazo que mete, a más de uno, se llevará por delante. Por lo tanto, esta absurda cantidad de energía, que nos da la ultimate, debiera quitar el miedo, de que su ultimate sea demasiado cara, ya que una cosa, realmente compensa a la otra. Ahora hay otro punto, muy importante, del que tenemos que hablar. Y es lo que yo le he llamado, para entenderme, el daño inteligente. Una característica, que se vio en Jingyong, y se pasó por alto, y que ahora rescata a Argenti. Y es que esto aplica, a los 6 hits adicionales, de la ultimate potenciada. Y viene a significar, que esos hits, nunca podrán ir, contra un enemigo, que haya muerto, durante la ultimate. Es decir, si la lanzamos versus dos enemigos, y el primer hit, o el daño en área, mata a uno o dos enemigos, los otros hits, van a ir a por los enemigos, o el enemigo que quede vivo. Esto supone, una cantidad enorme, de daño single target, en situaciones, que podrían entenderse, malas, para un personaje de erudición. ¿Qué diría cuando solo hay un boss vivo? Esto es importante, porque Argenti será un personaje, que apenas desperdicia daño. Y la gran parte, del número grande, que vemos en pantalla, tras hacer un hit, será daño efectivo. Para que lo entendáis, utilizamos un hit potenciado, de Invivitor Lunae, que hace daño, en ráfaga, 6 objetivos, un boss, con por ejemplo, 200k de daño, y dos pequeños adyacentes, con 30k de daño. Si hace 100k al principal, y 60k a los adyacentes, veréis un número, de daño total, de 220k. Pero realmente, el daño efectivo, que ha hecho, es de 160k. Por lo que los super hits, pueden en ocasiones, resultar engañosos, ya que hemos hecho overkill. Es decir, hemos malgastado daño, porque el enemigo, ya estaba muerto. Mientras que eso, no ocurre con Argenti, y hit de 200k de él, puede tener un daño real, mayor, que el hit de 300k, de otros personajes, con daño en ráfaga. Aclaro que con esto, no quiero decir, que sea mejor que Dan Heng. Solo es un ejemplo, para que entendáis, un punto muy relevante, de la ultimate de Argenti. Por lo tanto, esto, realmente va a dar, una sensación, de que con menos daño, mata más rápido, que otros personajes. O por lo menos, eso ha sido mi experiencia. Y antes de pasar a hablar, de por qué lanza tantas ultimates, mencionar, la técnica, que nos dará, energía adicional, al empezar la batalla. Lo que facilitará, aún más, lanzar la primera ulti, pues nos dará 15 puntos, extra de energía. Y sumados a los 90, cosas que ya empezaremos, pues son 105. Una cantidad, muy importante, de energía. Ahora vamos a hablar, de lo que a tantos, os interesa. ¿Cuántas ultis, va a poder lanzar, Argenti de media? Y es que simular esto, es tremendamente difícil, ya que cada situación, es un mundo. Pero os tenéis que quedar, con que, su ulti, versus cuatro targets, como decía, da 35 de energía, y su skill, pues da 42. A todo esto, tenéis que tener en cuenta, de que él va a ser, quien se lleve, todas las kills del team. Y cada una, como decíamos, va a dar 10 de energía. A su vez, contar de que, al pasar la oleada, recibiremos, dos de energía, por cada enemigo, de esa nueva oleada. Y que si además, el boss invoca a Arts, también tendremos, energía extra. Y ya ni hablar, de pura ficción, que será un modo por oleadas, y energía que recibirá, por las oleadas, y el respawn de los bichos, será insana. Además, todo ello se lo juntamos, con una Ting Yun, muy muy rápida, que por ultimate, le dará 60 de energía, constantemente, y que precisamente, Argenti, es el personaje, que más se beneficia, de la ultimate de Huohu, pues esta da, un 20% de energía, máxima de la ultimate del objetivo, y la de Argenti, al ser de 180, implica que le daremos, ni más ni menos, que 36 de energía, con la ultimate de Huohu. Entre esta, y Ting Yun, Argenti puede ganar, hasta 96 de energía, por fuentes, de otros personajes, que es una locura. Repito, iba a poner, un ejemplo, de como la gente, consigue tanta energía, pero esto, iba a quedar realmente, sesgado, por la situacionalidad, pero por mi experiencia, jugando con él, es extremadamente fácil, poder conseguir ultimate, en dos acciones, y suele ser, la regla general, con él, salvo en situaciones, que puedan ser, totalmente desfavorables, para él. Pero igual que su media, es de dos acciones, para ulti, y hay situaciones, donde pueda tardar tres, también las hay, donde pueda lanzar, ultimate cada acción, lo que está muy, muy OP. Y es que lanzar una nuke, cada dos turnos, de más de 300, que haya daño, cada una, con la Argentina, y buildeado decentemente, tan poco OP, me parece, lejos de ser un personaje, pocho y meme. Aunque quiero remarcar, que diferencia de Jingyu, en Mewtwo Lunae, que su poder, depende totalmente, de ellos, en el caso de la Argentina, depende de conseguir, las fuentes de energía, suficientes, para palmear, la ultimate, que frecuentemente, las tendremos, pero habrá situaciones, donde pueda costar, un poco más, esta ultimate, por lo tanto, las abundantes fuentes, de generación de energía, que tiene Argenti, más la posibilidad, de tener un equipo batería, hacen que, el miedo de tardar, demasiado, entre lanzar una ulti, y la otra, perdiendo mucho de PS, ya que como decíamos, la skill, apenas hace daño, se disipen, y para que compruebes, que no te estoy tomando el pelo, con el spam de las ultimates, te animo, a que te pases por mi directo, que hago todos los días, a esta hora, donde estaremos testeándolo, te dejo el enlace, en la descripción. Con lo que respecta, al orden para subir las skills, desde luego, lo más importante, de lejos, es la ulti, luego el talento, y por último, la skill, y por lo que respecta, a habilidades adicionales, es muy importante, generosidad, para la energía extra, luego valentía, que nos da un 15% de bono de daño, cuando el enemigo, tiene menos de la mitad de la vida, y por último, devoción, que nos da una carga del talento, al empezar cada turno de Argenti. Y luego, por lo que respecta, a lo que todos estáis esperando, el buildeo del personaje, y vamos con los artefactos, su mejor set, será el 4 piezas de físico, pero otras buenas opciones, son combinaciones, de 2 piezas de físico, o 2 piezas de set de pistolera, con otros sets, siempre teniendo en cuenta, de que no es imprescindible, completar los sets, si tenéis piezas sueltas, con extremadamente buenos superstars, para los ornamentos, su mejor opción, es Salsoto, si ya tenéis buenas piezas, si no os haya espacios, que es un set de ornamentos, más común de tener, el farmeado, será una opción ideal, para las stats principales, pechera crítico, según vuestras necesidades, para la proporción 1 o 2, del crítico, botón de ataque, es muy interesante, para aumentar el daño, de su ultimate, y para que Ting Yun, y Jujo, Jujo, carguen las últimas, suficientemente rápido, sin que tengan que hacer, muchas skills pochas, no obstante, poner speed, es una opción, en el caso de que busques, runes de ciclo cero, luego en la esfera, es fácil, daño físico, y en la cuerda, es cargará tanta energía, que no necesita cuerda de energía, sobre todo, con Ting Yun, y Jujo a Jujo, por el que le pondremos ataque, por otro lado, los conos de luz, su mejor opción, claramente será, su cono, que da 36% de daño crítico, y 64% de daño, a su ultimate, en S1, la segunda mejor opción, será el cono del pase de batalla, S5, que lamentará, un 64% todo el daño del personaje, no solo la ultimate, sino también la skill, no obstante, en S1, sigue siendo la mejor opción, respecto a otros conos, 4 estrellas, incluso también estos S5, para los conos de luz, free to play, tenemos el cono de Serval, que S5, notará 32 de energía, al empezar la batalla, lo que nos permitirá, ultear con Argenti, por primera vez, sin necesitar la ulti de Ting Yun, y guardarla para la siguiente ulti, lo que es interesante, además notará, un 64% de daño, a la ultimate, su fuente principal de daño, que es tremendamente bueno, en siguiente lugar, tenemos también, solemnidad del desayuno, siendo una opción muy sólida, y también, podemos utilizar, el cono de reposo, de los genios, que también es muy sólido, como veis, hay múltiples opciones sólidas, para Argenti, aún siendo free to play, para equipos, considero, el combo Ting Yun, más jugo, extremadamente bueno, pero no imprescindible, realmente, él con muy pocas ultis, puede limpiarse, el mod entero, por lo que, aunque no tengáis, a jugo a jugo, no es un desastre, sobre todo, si hablamos, del nuevo modo, pura ficción, donde él conseguirá, energía de sobras, en el otro slot, probablemente, Bronya en modo fastia, sea su mejor opción, pero raras veces, vas a concentrar, los mejores supports, en un team, por lo que, Gina podría ser su mejor opción, e incluso Hania, puede ser una opción sólida, sin más, te dejaré por aquí, la guía de Ting Yun, que será, de lejos, la mejor compañía de Argenti, sin más, me despido, chao.